Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista Amigos de Fórmula Deportiva, se imaginan vestir la camiseta a como lo hizo fugazmente pero ahí estuvo el Chicharito Hernández o incluso el mismísimo Hugo Sánchez para las generaciones que ya estamos añejas Hoy en Tabasco se va a cumplir una realidad, la verdad algo asombroso y para ello tenemos de invitado al señor Héctor Martínez Escobar, gerente deportivo de la Escuela de Fútbol Real Madrid Tabasco Bienvenido señor Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias Edras por la invitación y por el espacio que me estás dando Perfecto y bien, se hace prácticamente un sueño realidad para muchos, habemos Real Madrid en Tabasco Sí, fíjate que es un sueño que yo siempre había querido desde niño, soy madrilista desde que nací, desde Uso de Razón y pues con la noticia de que viene ya la Escuela de Real Madrid logré contactarme allá en Europa y gracias a Dios se me hizo ahora sí que el regalo de tener para los tabasqueños la oportunidad de estar en esta escuela digna Y en esta escuela también se pueden integrar niñas y los niños Sí, mira se pueden integrar niños y niñas de 4 a 14 años, también niños de 14 a 16 años y jóvenes de 16 a 18 ¿Qué es lo que pasa aquí? Niños y niñas solamente pueden participar de 4 a 14, no pueden participar ya de 15 ni 16 ya las niñas Entonces por eso hago la convocatoria para que los niños ya de 14, 16 y 18 puedan entrar a la escuela de juvenil A, B y C que es lo que se está haciendo, ya de hormiguitas a cebras pues entran niños y niñas Bien, en este caso teniendo referencia la Escuela de Real Madrid también se encuentra en otros puntos del país Bueno, la Escuela de Real Madrid hay una en Oaxaca, hay una en Puebla, hay una en Coatzacoalcos aquí cerca también que tenemos Hay una en México, hay una en Monterrey y una en Guadalajara Están distribuidas las escuelas ¿Qué pasa aquí? Yo por representar a Tabasco pues vamos a tratar de buscar para hacer torneos nacionales con estas escuelas Entonces eso estamos viendo también con la Fundación Real Madrid Bien, ahorita que ya se está dando a conocer el proyecto, van a empezar con el proceso de reclutamiento, de visoreo Mira, la Escuela Real Madrid en sí en sí no es una filial del Real Madrid Es una escuela que permite a los niños aprender a jugar fútbol y a tener valores, a tener alma de campeón Eso es lo que te pide la institución Fundación Real Madrid No es una cantera en sí en sí del Real Madrid Si tú quieres ser jugador profesional, pues hay una universidad en Madrid Que es la que si tienes el dinero y las ganas de entrar a esa universidad Ahí puedes llegar a ser profesional Todo depende de lo que tengas y el talento que tengas de fútbol Nosotros somos formadores de niños, vamos a enseñarles a tocar un balón, a pegarle una pelota A cabecear, a todo lo que conlleva el fútbol Tratar de ser una familia, que esto sea una familia Y bueno, la Fundación también te pide ayuda para la gente necesitada Por ejemplo, ir a visitar a niños con cáncer, regalarles juguetes, con diabéticos O sea, la Fundación abarca todo, todo lo que sea ayuda a la gente Por eso te dan también la oportunidad para que tú puedas poner la escuela Ahora sí que va más allá del balón, ¿no? Porque es todo el entorno Exactamente, va más allá del balón Y bueno, estamos hablando que el Real Madrid tiene más de 240 escuelas a nivel mundial Entonces, desde el 2007 empezaron ellos a dar las escuelas sociodeportivas Y ahorita ya las escuelas son más de 240 241 con la de Tabasco Con la de Tabasco yo creo que ya 241 En el 2014 eran 214, ahorita quién sabe en el 2015 cuántos son Pero sí está ahí en África, está en Europa, en América En América hay más de 180, en Latinoamérica hay más de 180 escuelas Y en este caso también ya para pedir informes Para los que ya quieran inscribirse, ¿cómo lo pueden hacer? Pues llamar a los teléfonos 9931-8273-81 Ahí pueden tener la información que necesiten Qué día se va a inscribir, qué día van a ser las inscripciones Y también el costo de todo En las inscripciones, en lo de inscripción van a venir los uniformes originales Prácticamente es algo caro porque el uniforme no te baja Nada de los que usan la liga, la Rovirosa Ah, no es cierto, la Rovirosa un saludo No, 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 son uniformes originales, marca Didas Entonces es una escuela que trae también, que es costosa Pero pues que va a traer lo mejor Yo siento que va a ser la, bueno no lo siento Va a ser la mejor escuela de Tabasco A mí me encanta el fútbol y soy muy apasionado Y bueno, como va a ser la primera vez que vamos a participar en torneos Pues yo no pido que voy a ser campeón de todas las categorías Pero sí voy a tratar de meterle todo, todo, todo Para que tengamos equipos de, tengamos varios equipos como campeones Esta temporada, si no el año que viene O sea, estamos empezando apenas Hay que ser conscientes que todavía va a comenzar el proyecto Todavía vamos a comenzar No es como que metemos al pie a Guerrera para solucionar la selección Y luego que no No hermano, no Vamos a, estamos conscientes Los entrenadores son tabasqueños No, no son de España ni nada Son gente que se va a capacitar vía Skype Con la escuela, con la institución de Real Madrid Fundación Se van a mandar también manuales por internet de entrenamiento De cómo se entrenan a los jugadores Va a haber capacitación para los maestros Los maestros son tabasqueños No son europeos ni nada de eso Si la gente piensa que es eso, no Son tabasqueños, hay que darle trabajo a los tabasqueños Y pues, la escuela de Real Madrid Y la fundación, eso es lo que te da Hasta van a hablar español los maestros también Pueden hablar A quien le gusta adaptarse a todo Pueden hablar inglés, francés, lo que quieran Hasta Chontal si quieren No, pues que bueno que se abre la oportunidad Para las nuevas generaciones Y sobre todo que Tabasco necesita deporte Necesita recreación Y que mejor que con una escuela a nivel internacional Sí hermano, y la verdad que estoy muy contento Porque todavía no ha salido la convocatoria Pero ya mucha gente me está preguntando Entonces, yo voy a dar Ya envía redes y envía correos Envía lonas también espectaculares Voy a dar a conocer Dónde van a ser las Cuánto va a ser el cobro Y también cuánto va a ser Cuando va a ser la inscripción Perfecto, bueno señor Héctor Muchísimas gracias por la invitación Por aquí abrir el espacio A los niños, a los jóvenes Y también a los papás Que ya empiecen a reflejarse en sus niños Porque también está el papá Que se quedó con las ganas de ser profesional Y puede ver al hijo ahí crecer en el club Uno de ellos soy yo Uno de ellos soy yo Yo siempre quise ser profesional Me encantó mucho el fútbol Pero pues no se me dio No hubo la oportunidad como ahora Ahorita ya las redes sociales Y todo ya te Te llevan a más allá Entonces Pues yo quiero Yo tengo un niño Y pues a mi hijo lo quiero impulsar Para ver si lo puedo llegar a meter A esa universidad Y a ver si él puede llegar A ser alguien profesional Todo depende de si Él le gusta Y él se esfuerza Pues va a tener Va a tener ese premio Eso es lo que yo quiero Ahí están los papás El ejemplo El gerente deportivo Del club de Real Madrid Tabasco También lo vive Papás también ahí están sentadotes Igual saben que Quiere llevar a su hijo Para verlo jugar en Real Madrid Y aquí en Tabasco Hay mucho madrilista Tengo entendido también Y mira Las instalaciones van a ser En la cancha 2 De la deportiva El nuevo campo De pasto sintético Que ya Gracias a Dios Este A mi amigo Pacho Ferrer Y al licenciado Me concedieron Esa cancha Ya con un permiso Previo Para ya empezar A utilizarla Perfecto Pues muchísimas gracias Y aquí estaremos Al pendiente Entonces ya cuando Nos traigan los jugadores Los maestros también Aquí te vamos a traer A los chamaquitos Para que te Te digan Qué onda Cómo se sienten Con la escuela Perfecto Pues amigos De Grupo Presente Multimedios La escuela Del Real Madrid Ya está Me atorbe la emoción Ya está en Tabasco Así es que estén pendientes Y marcan El 9931 82 73 81 Para mayores informes Seguimos aquí En Fórmula Deportiva